Y hubo una plaga de langostas que empezó por África, iba a pasar por la India y se dirigían a China. Y el gobierno chino, mis hermanos, el gobierno chino desplegó un ejército de patos. Escúchenlo otra vez. Un ejército de patos. Yo no sé por qué los chinos tenían un ejército de patos, pero lo usaron para combatir a las langostas. Y honestamente, Disney y Pixar la estás cagando en no sacar esa película. Patos contra langostas. El futuro del 2020. ¿Por qué chingados tenían un ejército de patos? ¿Y por qué usaron patos? Me pongo a investigar. Resulta ser que un pato adulto se puede comer hasta 200 langostas en un día. Y calcularon, por los millones de langostas que tal vez llegaban a China, pusieron cientos de miles de patitos formados. Pueden ver videos en YouTube de estos patitos formados dirigiéndose al combate a pelear contra las langostas. ¿Cómo chingados reclutaron a tantos cientos de miles de patos? ¿Hubo acaso un pato negro con un parche en el ojo que llegó con cada uno de ellos? Hey, quiero hablarte de la iniciativa, Patovengers. Tiene que haber sido el puto suceso del año.